Y lo quiero hablar ahora con Gregorio Dalmón, que lo tengo del otro lado. Hola Goyo, querido, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo en orden, Jorge? Qué placer escucharte, primero que nada. Igualmente. Amigo, querido, estoy hablando con la gente un poquito a mi de reflexión de algo de lo que vos hablaste anoche, creo. Yo la escuché esta mañana en la nota, pero creo que fue anoche. Con mi amigo Roberto Caballero, era, si no me equivoco, en el destape. Y te escuché hablar sobre... La gente come lo que quiere, pero si le das a comer veneno, terminamos ganando nosotros. La nata y Babi Chocopá son veneno. Mira, yo no los calificaría porque sería igual que ellos. Son dos periodistas que, a mi criterio, hacen un periodismo espantoso. Es decir, jamás vería a la nata porque es un hombre que agrede, que miente, que lo probado con Daníbal Fernández, que arma cosas, que opera, que habla bien de un canal o mal de un canal, según dónde está. Es decir, que no es alguien a quien le crea, además de ser espantoso el periodismo que hace. Babi Chocopá es una persona que aprovecha, digamos, la transgresión pasada, digamos, ya a mala educación, que hace un periodismo espantoso. No me gusta, pero tienen toda la libertad de expresión del mundo. Aún para decir que las cosas que se han dicho de Cristina en el último tiempo, no ellos puntualmente, porque no las escuché a ellos decirlo con todas las letras, y insinuarlo varias veces, y no solo en este caso, sino en otros también. Pero todo lo que se ha dicho de Cristina en el último tiempo, para mí, como dijiste vos ayer, merecería un juicio cada uno. Bueno, vos decís que Cristina no lo quiere hacer. Sí, claro. Es respetable y no aceptable. Yo estoy muy enojado de vos, yo haría lo mismo que vos. Bueno, sí, a mí me pasa con Cristina este tipo de situación, donde yo veo un juicio, ella no le ventida. O sea, ella mira para adelante y se ocupa más de lo que sucede a nivel político que girarle este hombre checo par, uno puede interponer una acción civil por daños y perjuicios. Por supuesto. Y uno se lo marca y uno se lo dice, pero Cristina es la que decide. Y ella decide hacer política y mirar para adelante. Esa es su forma, muy pocas veces ella ha decidido tomar otro tipo de decisión y generalmente pasa por sus hijos, no pasa por ella. Está muy convencida del proyecto político y estas dos personas no la distraen, ¿se entiende? No son nadie para ella. Ese es el problema que tenemos, lo que la queremos. Lo que la queremos, vemos que le dicen el cáncer de la Argentina y nos volvemos locos, nos da dolor de estómago. Pero ella está mirando otro canal, está analizando las elecciones del 2023, o sea, ella está adelantadísima, ¿no? Está jugando una partida allá con el ajedrez que uno dice, mirá, ¿qué está diciendo este tipo? Y Cristina está pensando en secuencias que van a pasar dentro de cinco años. Es una adelantada, una estadista. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿y no le molesta? ¿Y qué le va a molestar? Cuando vos te pones en la piel de ella, en una mujer tan importante, pocas veces he visto en Latinoamérica líderes de esta calidad. Realmente a Cristina la pudimos disfrutar, porque dos periodos de presidenta, lo que fue cuando estuvo en la Cámara de Diputados, lo que fue siempre ella, lo que fue su marido. Bueno, evidentemente lo que es y lo que va a ser máximo, se ve que es, evidentemente, una familia especial, ¿no? Muy especial. Sin duda, pero más a esto yo igual creo, no sé si en el caso de Cristina hay que estar para otras cosas, pero creo que a esta derecha agresiva hay que ponerlo en el límite, y el límite debe ser la justicia. Vos hoy decías, también te escuchaba, que Aníbal es la pieza que le puede faltar al gobernador Alberto. Yo coincido, ahora pregunto, ¿Aníbal o Aníbal Hidalgo? Lo vuelvo a decir, porque le voy a decir... Aníbal es en este tipo de situación de tener que salir al cruce de esta derecha, así como vos decís, muy maleducada, muy sobradora, tratando de molestar a quien sea, ¿no? La gente pregunta al jefe de gabinete para ponerlo en un apriete, y el jefe de gabinete se defendió muy bien, lo dejó dando vueltas a Leuco. Una derecha que realmente lastima. Me parece que Aníbal en este sentido, con pandemia, con las formas y con lo que está sucediendo, no con nuestro gobierno, sino con la oposición, sería un hombre importantísimo en nuestro gobierno, porque sería él el que marcara la agenda y no Clarín y la Nación con dos tapas del domingo a la mañana que te la replican el domingo a la noche. Entonces, Aníbal sería importante porque tiene experiencia, porque ya lo hizo, y porque además es el mejor tapabocas que he visto yo en toda la pandemia. El mejor tapabocas de todos se llama Aníbal Fernández. Coincido, coincido que es el mejor, pero creo que sigo pensando que el 2 se dolone. No puedo estar, pero más que nada, es como que a mí me sienta muy bien estar defendiendo a Cristina desde donde ella considere, más allá del proyecto, es como que lo mío es muy particular. Tengo una cuestión personal con ella y es una cuestión, es ella para mí, más allá del proyecto nacional y popular, más allá de la política, más allá de todo. Me costaría mucho abandonar la situación que tengo con ella para meterme en la función pública a ser parte del proyecto, porque no me animo a dejarla. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es como un guardaespaldas, pero como algo, como que me siento que puedo ayudarla, que estoy atento siempre, desde que me levanto hasta que me acuesto, viendo qué dicen y qué hacen con ella, analizando cuando tengo que darle una información, se la doy, cuando no tengo que darse, no se la doy, cuando tengo que darla personalmente, la veo, cuando no, no. Y cuando ella necesita, me llama, y cuando ella no necesita, no me llama. Esta es una relación muy personal, por la cual no sé si estoy dispuesto a cambiarla para meterme dentro de la función pública. Ese es el problema en lo que vos decís, Aníbal y Dalbón. Yo creo que es Aníbal, Dalbón, como decís vos, creo que yo estoy para estar ahí, en el lugar donde estoy. Me siento parte, además, también. Te pregunto, y te corro la mirada, ¿en el fútbol tampoco te voy a ver pronto involucrado? No, no. En el fútbol, lo único que me puede llegar a ver involucrado, que ahora le hablé a Alberto, para que nos veamos, es porque yo tengo intención de armar los picados que armaba Néstor en la Quinta de Olivos. Y todavía no me contestó Alberto. Quizás ni se imagina, por ahí se entera ahora por aquí. Mi idea es empezar a armar picados de fútbol, de partidos, campeonatos, para tratar de, bueno, de confraternizar con todo el mundo, ¿no? Con empresarios, con sindicalistas, con la oposición, con los nuestros, a hacer un lindo campeonato de fútbol, como solía hacer Néstor Kirchner en la Quinta de Olivos. Y tenía intenciones de verlo, le dije, es más, ahora compré un regalo a Dylan, para llevarle, porque, ¿qué le voy a regalar al presidente de la nación? Dije, bueno, le llevo algo a Dylan, un juguete de perro, le compré en la veterinaria, y lo tenía, lo tengo, estoy esperando nada más que me diga veniste para Olivos. Y la idea mía era conversar sobre esto, para cuando se vaya la pandemia empezar a tener confraternidad con todo el mundo, ¿no? Con lo que te dije, ya sean propios ojenos, empresarios, trabajadores, sindicalistas, parece que estaría bueno que se arme lo que en algún momento hizo Néstor Kirchner. Bueno, no me voy a hacer y viéndolo mucho menos, pero por ahí podemos lograr que algo de esta nota lo escuche alguien cercano a presidente, no te voy a decir presidente, pero alguien cercano, nos está yendo bastante bien, pese a lo humilde lugar que tenemos, y esto es lo que preocupa a la derecha, que hay medios alternativos como Radio Revene que están ganando un cierto lugar y complican el discurso hegemónico de quien impone. Por supuesto que los cinco puntos que viene cada noche es muchísimo, pero nosotros de lugares mucho menores y con muchos buenos recursos hacemos una batalla militante que está dando algunos problemas, un discurso que parecía impuesto por cierto sector del periodismo que se cayó con un viano, entre ellos a la nata. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que todo el esfuerzo militante y todo pequeño esfuerzo se convierte cuando concluye en un gran esfuerzo y todo el trabajo de periodistas como vos y como muchos que están en pequeños grupos de radio o en pequeñas radios que en realidad solo son pequeñas momentáneamente porque la información puede ser pequeño en lugar, pero si la información le llega a quien le tiene que llegar no creo que sea tan pequeña. Por eso digo que, sí, claro, el problema que va a tener y que tiene la derecha es que ya los payasos no le van a alcanzar. Ya se dan cuenta que Majul lo que hizo no está bien, ya está diciendo en cámara que el gobierno está en contra de la libertad de expresión. Fíjate que es paradoja en cámara o con una solicitada en el diario firmada por periodistas. Causa gracia que en un diario publique una solicitada por falta de libertad de expresión en un diario la ponen. Y él en cámara dice no porque la libertad de expresión y lo está diciendo al aire. Esas cosas, la libertad de expresión. Nunca nadie como el kirchnerismo, me canso de decirlo, tanta libertad de expresión. O sea, ¿qué más le han dicho a Néstor de que no entraba en su cajón? ¿Qué más han dicho hasta el domingo pasado, si terminaba o no el mandato Alberto, que alguien le dice algo? ¿Qué le han dicho a Cristina? Que no le hayan dicho de insultos. ¿Qué insultos no le han dicho? Han completado la lista de insultos todas. Todos. Ningún problema. Libertad de expresión hay. Absoluta. Es más, quitó las calumnias y las injulias al periodismo, Cristina. Parece que desde el punto de vista de la libertad de expresión es absoluta. Y lo mismo que los derechos constitucionales de Majul y de Donata son absolutos y son absolutamente consagrados para ellos también. Por eso el respeto para mí hacia ellos como periodistas. Que digan lo que quieran. Ahora después se van a tener que hacer cargo de lo que dicen en la medida en que lo que digan de encargar al malicia y el que sea víctima de lo que han dicho intente una acción por daños y perjuicios van a terminar pagándola. Ese es un poco lo que sucede. Pero ya nadie penaliza a quien dice una cosa que esté mal no existe la galopía y la injuria parece que se ha avanzado muchísimo muchísimo. A ver, digo libertad de prensa expresada en un diario como decimos pero que además firman varios periodistas con los cuales este gobierno ha sido extremadamente generoso en todos los sentidos. El presidente ha sido generoso con muchos de ellos y salen a firmar una solicitud en un diario diciendo una libertad de prensa. Me parece que hay un contrasentido en eso realmente no sé si reírme y decirte ilusorio o decirte preocupante no lo tengo claro todavía. No, no, no es preocupante porque Alberto siempre va a ser Alberto. O sea, Alberto le va a seguir dando notas a todo el mundo y todo el mundo tiene el derecho de seguir diciendo cualquier cosa porque de eso se trata de que no existe la censura previa y que vos podés decir cualquier cosa. El gran problema que tenemos después hay que hacerse cargo de lo que uno dice. Vos podés decir lo que quieras pero después te tenés que hacer cargo de las palabras que dijiste. Cuando un tipo como Magón dice a vos te define el abogado que te define que no es lo mismo si te defiende Veraldi de Balbón que te define Silvina Martínez está diciendo algo muy pesado y a mí como amigo tuyo conociéndote como persona me molesta y me enoja mucho. Lo dijo el domingo en la Nación Más. A mí no me molesta no, a mí no me molesta yo la verdad yo sé quién soy vos imaginate que no, no, no no tengo intención de hacer comparaciones no me molesta para nada lo que dijo Majul en absoluto eso lo aprendí de Cristina no tengo ningún problema yo no creo que que defina a Cristina el abogado que elige que le molesta de verdad Dios mío yo que le hice a Majul Majul hace lo que quiere y yo nunca me lo interpuse en su camino al contrario al contrario más me parece que es una víctima del espionaje Macrista creo que debería realmente preocuparse él por tratar de querellar y de ir para adelante para llegar a la verdad y condenar a Macri parece que debe estar me imagino que debe estar trabajando en eso con su abogada no creo que se haya dejado de espiar yo no sé salvo que se encuentre algo dentro de la causa que pueda llegar a constituir delito y que pase a ser de querellante un imputado pero eso habrá que verlo en la causa nosotros no no nos encontramos las cosas tiradas en Palermo y las publicamos nosotros vemos en la causa lo que hay y avanzamos en base a a lo que es el gentil de bien por sobre todas las cosas y la buena fe se supone se supone que uno tiene que chequear si yo me encuentro algo tirado en Palermo ¿cómo lo chequeo? ¿con quién lo chequeo? si claro o si vos ves la cantidad de gente que te ayudó con la pegatina de carteles la verdad es buenísimo estaban todos en los balcones al mismo tiempo mirando y contándole a Majul cómo pegaban cosas en la pared y el tipo se cree que la gente es estúpida pero bueno evidentemente es un periodismo por eso creo que es un periodismo espantoso ahora que hable de mí no me molesta no me molesta que diga lo que quiera es un problema tiene mira cada uno Jorge lo sabes tiene su problema yo creo que Majul tiene muchos problemas y yo estoy feliz trabajando estoy bien familiarmente tengo amores que se yo no tengo mayores problemas más que estar ahí atento con el estudio mi gente tratando de cumplir con con mis oleaciones y mis deberes y bueno después estoy llano adiós gracias hay gente que no está tan sana hay gente que se está muriendo bueno jodido eso yo estoy feliz yo no sé si vos verás a la cara a Majul y se ve la felicidad yo te puedo asegurar que no se ve la felicidad se ve un tipo que está degradado en 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 afecto es lo mismo que pasa le pasa a la nata cuando vos lo escuchas y lo ves es un tipo que está degradado en afecto o sea es como que no lo han querido que no tiene amor y bueno es lo que dice Cristina que el amor vence al odio bueno de hecho el 11 de agosto fue una paliza y el 27 le volvimos a sanar en primera vuelta y todavía no lo pueden querer acá me lo voy un poco lejos pero me vuelvo conozco el tema uno puede tener cierto tipo de enfermedades como es el caso de la nata pero la enfermedad también tiene que tener un criterio de dignidad uno puede estar enfermo con dignidad y con el honor bien limpio como es el caso de muchos de nosotros me incluyo ahí uno puede estar enfermo como está la nata que está enfermo y está además sabiendo que no ha sido todo lo transparente que dijo que fue y se ríe y se hace ilónico y se hace el expresivo y el canchero porque no le da para reconocer que lo superó incluso su propia dificultad y la única forma de entender dificultades como las que yo mismo tengo es sabiendo que la dificultad se lleva toda la vida pero lo que uno no puede perder es su propia dignidad la nata creo que no se le ocurrió sino que la vivió si estoy totalmente de acuerdo con vos la transgresión de la nata cuando fumaba por ejemplo en cámara y fumaba a sabiendas de todos los problemas de salud que tenía era como un desafío hacia el televidente como yo hago lo que quiero y estaba prohibido fumar en cámara pero a la vez yo lo veía y decía mira este tipo lo que está haciendo estaba colgado ese cigarrillo finalmente esta gente que se agarra a esas cosas son personas muy débiles que se prende la luz de la cámara y que agarra el cigarrillo y lo pitan y hacen redondeles con la boca cuando lo expulsan al humo y por ahí el televidente queda impactado pero cuando la luz se apaga y no en la cámara sino en su casa yo no sé si puede dormir muy tranquilo si es feliz si puede ver una serie compartir un vino no sé la verdad que no lo no creo vos sabes que no creo deben ser tipos muy sanitarios o con algunos problemas absolutamente importantes porque para ser una mala persona tenés que tener tiempo y mirá que te di con esto de la pandemia aunque estemos encerrados y aunque no hagamos todas las actividades que hacíamos antes a mí se me va el día Jorge no me alcanza o sea no me alcanza el tiempo para ser un mal tipo para ser un mal tipo tenés que tener tiempo porque tenés que pensar cómo hacerlo cómo le hago la maldad cómo le hago esto de dónde saco aquello a quién llamo le hablo a la abogada le hablo al abogado a ver cómo lo armo ¿entendés? y además tenés que tener gente que trabajen para tu maldad entonces hay que tener tiempo para ser malo es de loco lo que te estoy diciendo pero es real o sea si sos un tipo normal te levantás haces tu rutina lo que tengas que hacer yo particularmente hago una rutina física para mantenerme en lo que puedo porque ya uno va creciendo y cada vez le cuesta más después me voy a tribunales generalmente al mediodía vengo trato de ver si almuerzo en el estudio o tengo algún almuerzo con algún amigo para salir si almuerzo en el estudio me pido una tarta la como rápido está tumba una cocalaya arriba y sigo si no me voy a almozar con un amigo por ahí puedo tardar un poco más a tratar de atender a la gente se hace de noche y lo único que pretende uno es llegar pegarse un baño estar con los suyos tener una cena contar el día con los amigos con la familia escuchar al otro que es muy importante también cuando hay otro y después tirarte en la cama agradecer que tuviste un día hermoso o que por lo menos pudiste hacer cosas positivas ahora ¿cómo haces teniendo una rutina típica porque la mía es una rutina típica de un abogado ¿y cómo haces para encima ser mal tipo? ¿dónde metes? o sea ¿dónde lo pergenias? porque la verdad que esta gente que es realmente mala la derecha de Macri es mala porque la verdad que Burrich es una mala persona se nota por lo que hicieron con Gutiérrez se nota que Cornejo es una mala persona se nota se notan todo lo que dicen porque el crimen del tesoro estos chicos de CN que repiten como lor bueno ¿en qué tiempo? ¿en qué momento? ¿y qué llenan a su casa y de qué hablan? ¿no le dice nada a nadie? ¿nadie le dice nada? ¿qué sé yo? a mí me daría vergüenza en los momentos los que responden el poder real que son su verdadero ejercicio al poder concentrado real de Argentina que son los verdaderos sí, pero bueno pero vos sabés que el poder real cuando cuando te vas al otro mundo no está el verdadero poder real es el simple el de todos los días el que tenés cerca el que te quiere es el tipo el amigo el socio el socio el juez de todos los días el pibe de mesa de entrada el ascensorista la verdad está en las cosas más simples no está en todo esto del poder real del círculo rojo y todas esas cosas que uno dice que son ciertas sí, son ciertas pero dice a mí qué carajo me importa Clarín el círculo rojo toda esa la reunión es entre Barrio Nuevo y Nocilla para arreglar el mundo que la sigan teniendo ellos yo no tengo intención de tener a alguien en mi casa secuestrado para esperar que venga el problema de la nata como contaba en una mesa en animales sueltos donde estaba entre otros Feynman Babi Chicopar el chico este que hace deporte Fantino y Barrio Nuevo contaba cómo se secuestró a un tipo para llevarlo a hablar mal de Cristina y armarle una causa que terminó con un revoque de un procesamiento que tenía la ruta de la línea de la línea de la casa también estaba Daniel Santoro también estaba Daniel Santoro que hoy está procesado el tipo también me puso un tuite ayer creo que decía el galbón que se quejaba de las presiones preventivas del kirchnerismo es como que dice que yo y yo también me quejo si llega a haber una presión preventiva para un macrista también como que me entiende que las presiones preventivas que le metían y sobre todo Bonadio porque era Bonadio o Bercolini a Cristina eran prisiones preventivas que para para la etapa de los diarios porque ellos sabían que jamás en la vida iba a ir presa porque tenía los fueros eran prisiones preventivas verdaderas eran prisiones preventivas para el lawfare ahora lo de Macri no es una prisión preventiva por una teoría como la de Iruzu sino que es una prisión preventiva que podría llegar a tener podría digo que sería ideal pero podría porque podría fugarse y no por otra cosa ¿lo ves a Macri preso después de la declaratoria que se le viene dentro de poco? mira yo no le deseo que vaya preso nada no me podría poner en la piel de un juez pero si un tipo es el jefe de una asociación ilícita que espiaba a la oposición y que llevó a utilizar narcotraficantes para poner una bomba que no sabía si iba a explotar a sabiendas de todo esto se espiaba una expresidenta a sabiendas de esto y como si fuera poco se espiaba a su hermana y a su cuñado a sabiendas de esto el jefe de la AFI era su amigo a mí no me pueden decir si soy juez que él no era que él era ajeno a esto o sea él era parte y si era parte era el presidente es decir era el jefe en ese caso si yo soy juez y Macri tiene una condena por los delitos que se le imputan los cuales hoy tiene presunción de inocencia una duda tengas que la pena va a ser mayor a tres años y en este caso va preso es ese razonamiento que yo puedo hacerte jurídico de lo que podría pasarle a Mauricio Macri eso es lo que yo pienso que podría pasarle no quiere decir que que puedo tener la bola de cristal ni quiero ser como eran ellos Cristina presa ahora o nunca con un buen ahogado puede safar digamos eso es lo que me va a entender diciéndome yo lo diciendo safar no safar no porque cuando cometés un delito si tenés un buen ahogado negatorio que se le viene dentro de poco mira yo no le deseo que vaya preso a nada no me podría poner en la piel de un juez pero si un tipo es el jefe de una asociación ilícita que espiaba a la oposición y que llevó a utilizar narcotraficantes para poner una bomba que no sabía si iba a explotar a sabiendas de de todo esto se espiaba a una expresidenta a sabiendas de esto y como si fuera poco se espiaba a su hermana y a su cuñado a sabiendas de esto el jefe de la AFI era su amigo a mi no me pueden decir si soy juez que el no era que el era ajeno a esto o sea el era parte y si era parte era el presidente es decir era el jefe en ese caso si yo soy juez y Macri tiene una condena por los delitos que se le imputan los cuales hoy tiene presunción de inocencia una duda tenga que la pena va a ser mayor a tres años y en este caso va preso es ese razonamiento que yo puedo hacerte jurídico de lo que podría pasarle a Mauricio Macri eso es lo que yo pienso que podría pasarle no quiere decir que que puedo tener la bola de cristal ni quiero ser como eran ellos Cristina presta ahora o nunca con un buen abogado puede safar digamos eso es lo que me va a entender diciéndome yo lo diciendo safar no porque cuando cometes un delito si tienes un buen abogado de asociación ilícita buscaría otro tipo de calificación para tratar de que no tenga una pena o le haría un abreviado o buscaría la forma de obviamente hay miles de estrategias para tratar de que safe Mauricio Macri ahora si me preguntás si puede safar y está complicadísimo porque no hay democracias en el mundo salvo el Watergate que hayan hecho lo que hicieron la Argentina en la posmodernidad ahora en el advenimiento de la democracia desde la época de Alfonsín nunca hubo nada igual en ningún lugar del mundo es muy bravo lo que hizo y aparte lo repite es decir tenía un antecedente que se lo zafa Cajanelo no sé por qué pero se lo zafa que tenía el doble procesamiento por hacer lo mismo con su familia bueno me parece que en ese sentido si uno juez es una persona honrada y lo tiene que juzgar ahí Macri va a perder alguna cosa algo que él quiere que todo se arregla con guita Langeliz y toda esta gente se piensa que todo se arregla con guita cuando se encuentren con un juez o con un fiscal que no puedan arreglar con guita cagaron y existe la posibilidad de que eso pase dentro de poco pero vamos a terminar la nota o por lo menos de mi parte después de que se ve como quieras una palabra en lo que se te ocurra sobre la actitud de Patricia Bullrich como presidenta del PRO deplorable deplorable una una mujer que no que no no entiende el respeto y una mujer que que se está envenenando que está tomando su propio veneno no se da cuenta pero es cuestión simplemente de de analizar lo que dice y lo que hace y lo que hizo para darnos cuenta de quien es Patricia Bullrich me parece que no hay que Cristina dice algo muy lindo cuando dice que a ella la va a juzgar la historia a Patricia Bullrich también la va a juzgar la historia además de que la va a juzgar la justicia como la está juzgando a Cristina como lo está juzgando a Macri y como la va a juzgar a Patricia Bullrich pero también la va a juzgar la historia y la historia no se perdona si digo bueno yo cerro como que nos llevamos 41 minutos hablando la verdad que ha sido un placer para mí también si viste a mí son 5 minutos hace que empezamos a hablar nada que te puedo decir Jorge que me alegro de que estés bien que estés trabajando que pueda seguir metiéndole con este espacio con este tiempo y yo sé que llegás y yo sé que llegás y que tu programa se escucha estoy convencido de que de a poco con tipos como vos que realmente ponen todo para hacerlo vamos a terminar convenciendo a más gente de que lo mejor es ser solidario lo mejor es estar incluido lo mejor es la educación lo mejor es luchar por la salud lo mejor es que vos no tengas tanto si el otro tiene tan poco me parece que por ahí va la cosa y de algún modo hay que ir convenciéndolos y vos sos parte de eso porque amplificás y el hecho de ser un amplificador de voces de las voces que vos elegís que son las voces que nos va a traer cada vez más chicos más chicas que quieran meterse en política y que quieran cambiar el mundo bueno bienvenido y gracias por ello no lo hubiera hecho sin tu amistad tu cariño y tu apoyo yo soy muy consciente de todo lo que nos has dado y lo quiero decir públicamente porque sin vos no hubiéramos llegado hasta acá gracias de corazón yo te quiero un montón y lo sabes si yo también Jorge yo también te quiero mucho y lo sabes de vos también así que bueno acá estamos siempre cuando quieras me encontrás sin más hasta perder un fuerte abrazo abrazo amigo te quiero nos vemos cuando termine la pandemia dale con todo gusto hasta luego abrazo grande bueno el gran Gregorio Dalban bien chido que te puedo decir me colgué perdón tengo que ir a la sanda chido 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 Gracias por ver el video.